¿Has pagado ya el recibo del IBI? Si la respuesta es no, este vídeo te interesa. El IBI es el impuesto de bienes inmuebles que deben pagar cada año y de manera obligatoria los propietarios de viviendas, garajes o locales. Para hacerlo existen diferentes mecanismos. Puedes presentar tu recibo en cualquier sucursal de Cajamar, CaixaBank, Sabadell o en oficinas de correos. También puedes acudir presencialmente a las oficinas de gestión recaudatoria de Cartagena en el número 7 de la calle Jara o hacerlo mediante la oficina virtual por internet. Puedes acudir a cajeros automáticos o hacerlo con tu tarjeta de crédito o débito en la sede electrónica del organismo. Esta misma sede te ofrece hacerlo mediante Bizum o puedes optar por domiciliar el recibo cumplimentando un formulario que encontrarás en la sede electrónica. En esta misma sede podrás elegir un plan personalizado de pago de tus recibos anuales en cuotas de febrero a noviembre. Te recordamos que para pagar el IBI de manera voluntaria en Cartagena la fecha límite es el 7 de agosto. Guarda este vídeo y tenlo a mano siempre que lo necesites.